¿Qué es la información negativa? No solo esto, debes seguir actuando hacia esa persona con la misma simpatía que tenías hasta ahora. Actuar en base a una información sin creerla parece un desafío muy difícil. Sin embargo, es famosa la frase que dijo el Jafez Haim, si fuese imposible cuidar la salajot de la Yonara, Hashem nunca las hubiese escrito en su Torah. Debemos saber que somos muy capaces de actuar en tan solo basado en una sospecha o una posibilidad remota. Ahora, imagínate cada vez que te montas en tu vehículo y te abrochas el cinturón de seguridad, las posibilidades de un choque o de un frenazo son remotas, pero con todo y con eso nos protegemos. En forma similar, cuando escuchamos la Yonara debemos entrenarnos para creer que probablemente esa información es falsa. Sin embargo, nos protegemos por seguridad.